Hace tiempo que uso mi tarjeta Ripley, con ella compro todo lo que quiero, en supermercados, en la farmacia, en miles de lugares, hasta hecho gasolina. Y por supuesto, compro en Ripley, donde mi tarjeta me garantiza alta calidad con bajos precios. Compara y obténla. Te llego esto. Tarjeta Ripley, siempre más conveniente.